Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a nuestro programa Cocktail. Un programa donde tratamos temas de moda, cultura, corazón y hacemos entrevistas. Además hoy tenemos un programa muy cargadito, ¿verdad Victoria? Sí, y también contamos con un invitado especial, es un malabarista del circo Gran Fele que lleva toda su vida dedicado a este mundo. Pues sí, hablaremos con él y ya os podemos adelantar que al final del programa hará una de sus actuaciones que es muy peculiar, ¿verdad? Os aseguramos que os sorprenderá porque no es un malabarista cualquiera. Pues sí. Oye, vienes muy guapa ahí también, ¿eh Victoria? Claro, al igual que tú, porque como ya dijimos la semana pasada, la ropa que nos ponemos es de las tiendas Bea Bea. Pues sí, Bea Bea, que hay un montón de tiendas por toda Barcelona, así que ya sabéis, si os gustan nuestros looks podéis encontrarlos en Bea Bea. Y también os recordamos que para enteraros de las últimas informaciones de nuestro programa, participar en nuestros concursos y nuestros sorteos es muy fácil. Solo tenéis que buscarnos en Facebook nuestro perfil que es Programa Cocktail Victoria y Mónica y agregarnos como amigos. Bueno, pues empezamos con el programa, ¿no Mónica? Así es, y si te parece, empezamos con una persona que conoce a la perfección el mundo rosa, el mundo del corazón. Él es Anzonito Foli y está metido en unos cuantos problemas. Sí, sí, que pase y nos cuente este lío. Adelante. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Cuánta belleza! Yo cada vez... Desde que entras ya... ¿Yo puedo ir a Bea Bea también a vestirme o solamente es para chicas? Es de chicas solo, es de mujer, pero hay que decirlo porque... Tenemos que buscar algo. Sí, sí, sí. Vale, hay que buscar algo. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Y tú cómo estás, Antonio? Yo fantástico, yo muy bien. Bueno, es que nos hemos enterado de que estás metido en un pequeño lío, cuéntanos todo. A ver, tú has ido a la boda. Me han metido en una polémica más que un lío porque la verdad, gracias a Dios, eso no es ningún lío, pero más bien es una polémica. A ver, os cuento porque hay para escribir un libro. Pues eso, explica. Vamos por partes. Luis Royan, amigo mío, no íntimo amigo mío, pero sí amigo mío, hace unas cuantas semanas me llamó y me dice, oye, mira, me haría muchísima ilusión poder tenerte en mi boda con Alejo y tal, que conoces. Efectivamente, en una ocasión, un tema de trabajo, hice una entrevista con Luis cerca de Barcelona y, bueno, pues estaba Alejo con él, ¿no? Y nada, voy a encantado, por supuesto, ¿vale? Genial, qué fecha, pim, pam, pum, qué sitio, vale, fantástico. Muy bien, y llega ahí y la verdad, una boda de ensueño. La han comentado mucho en los programas. Una boda, y hay una cosa que me ha molestado muchísimo de mis compañeros de la revista Sálvame, que pusieron boda de sangre. A ver, no, es que esto no es ningún remake de cosas de vampiros o de crepúsculo, ni muchísimo menos. Imagina, ¿no? Una boda, dos chicos guapísimos, encantados de la vida, felices, estaban encima de una nube los dos, ¿no? Y un marco idílico, un castillo medio privado en Aleia, cerca de Barcelona. Entrabas, ¿no? En el castillo subías unas escaleras y había, pues, un jardín enorme, una fuente en el fondo, unas sillas, muy así en plan más americano, ¿no? Unas sillas blancas con un altar, donde hicieron la ceremonia. En el medio, pues, un sitio para el pica-pica, estar ahí de pie tomando algo. Y hacia la derecha, detrás de la piscina, las mesas, que estaban ya montadas para la cena, ¿no? Pues claro, llegas ahí, estás alucinando, porque había una de gente flipando. ¿Cuántos invitados eran? Mira, no tanta gente, ¿no? Entre 100 y 120, al final. Ah, pues no. O sea, una cosa más bien reducida, ¿no? Pero, sobre todo, un buen ambiente, todo el mundo sonriendo, todo el mundo contento. Se han dicho tantas barbaridades. Ya luego volveremos con los temas feos, pero de momento nos quedamos con los temas bonitos. Mucha gente encantada de la vida, encantada de la vida. Y claro, flipas, porque de repente estás ahí con tu copita, tranquilito, dando una vuelta. Yo llegué alrededor de las 8, 8 y cuarto, y todavía no había muchísima gente, ¿no? La gente empezó a entrar un poquito más tarde. Y, pues nada, la primera persona que vi y que ya conocía un poquito es Marta. Marta López. Sí, con Jorge, con su marido. Majísimos los dos. Y Marta enseguida me dijo, ah, pues, quédate con nosotros hasta que llegue un poquito más de gente. Vamos hablando, riéndonos y tal. Y luego empezaron a llegar muchísima más gente. Y, bueno, los más cercanos a mí realmente era Tamara y su marido Dani, que, bueno, también estaban invitados a la ceremonia. Y entonces, de repente, ves entrar un bobollón de gente y ves a la Pantoja, a Obregón, a Raquel Boyo, a Falete, a la Toni de Azúcar Moreno. Isabel Pantoja y Luis Royan son muy amigos, ¿no? Isabel Pantoja y Luis Royan son muy amigos. Aprovecho para decir y confirmar de que no hay ningún mal rollo entre ellos. No se ha enfadado la Pantoja. Pero para nada, ni muchísimo menos, ella misma, ¿sabes qué? Isabel no es mucho de hablar. No. Y aún menos cuando la pillan con la calchofa y a la saída del ave, no le gusta para nada. Pero sí que dedico unas palabras a unos compañeros hace, nada, cuatro días, diciendo que estaba encantada, que si tuviera que volver a la boda, volvería a la boda y que ha sido un gran momento con su amigo Luis. Bueno, explícanos, después de esta boda de ensueño, ¿qué pasó? Entonces, termina la boda, Luis al día siguiente empieza a preparar las maletas para irse de luna de miel con Alejo. ¿A dónde fue de luna de miel? Eh, Cerdenia. Se fueron ahí los dos, un sitio bastante cerca, pero tampoco tenían tanto tiempo y las obligaciones de Luis, pues, tenía que volver a trabajar. Y Alejo también trabaja, es dentista, entonces, evidentemente, no podía tampoco irse durante más tiempo, ¿no? Entonces, termina todo esto y ya empiezan las bombas por todos lados. Empiezan la gente desagradable, mala, mentirosa. Yo tengo para repartir para... ¿Quieres dar nombres o...? Ah, sí, no, por supuesto. Ahí ha habido muchísimos impresentables. El impresentable número uno eres tú, a ver si me pones en zapping, Kiko Hernández. Eres un mal educado, eres una persona mala, desagradable, impresentable. Ya te lo he dicho, pero te lo he dicho enfrente, te lo digo hoy en cámara, porque lo que tú haces no tiene nombre. Mentiroso. Bueno, ha quedado claro. No, ha quedado clarísimo porque hay que decir las cosas como son. Basta ya de tonterías, basta ya de mentiras. Hay muchas cosas que me molestan. Nunca os habéis preguntado por qué hacer tanto daño para conservar... ¿Me vas a explicar primero qué ha dicho Kiko Hernández? Sí, sí. Entonces, sabéis que, bueno, hubo varias vertientes, ¿no? Primero, unas fotos en una revista, en la revista Hola, de la semana siguiente a la boda, el miércoles, donde, bueno, pues aparece muchísima gente, es un reportaje bonito, un texto bien hecho, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya se desata la caja de torrenos, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado? Si Luis ha vendido o no ha vendido. Porque las fotos son de Isabel Pantoja bailando y cantando. Bueno, escucha, hay fotos de Isabel, pero hay fotos, aparece Ana Obregón, aparece prácticamente todo el mundo, ¿me entiendes? Lo normal en una boda. Lo normal en una boda, vale. Desde ahí empiezan las cosas, ¿no? Que si ha querido vender, ganar dinero sobre sus amigos, sin avisar, sin decirlo, etcétera, etcétera. Esto, al fin y al cabo, puede ser más o menos discutible. Él, Luis, ha asegurado que en ningún momento había cobrado un euro sobre este reportaje. Yo, personalmente, le creo. Es más, no le hace falta lo supuestamente 30.000 o 40.000, entre, sinceramente, ya estamos entre nosotros, ¿no? Estamos como en familia. No le hace falta. Gracias a su trabajo, no le hace falta. Y además, Luis es un tío leal. Y para él, la lealtad va por encima de lo que le podría haber pagado alguien para esta boda. Es más, desde siempre, él dijo, es una boda de dos chicos. Es cierto que España ha adelantado mucho, pero de ahí a que una revista como Hola se interese y ponga un precio en una boda gay, hay un paso enorme. Las cosas como son. Entonces, yo le creo a él, por supuesto. No le creo porque sea mi amigo, le creo porque he visto su reacción. Muchas veces en televisión ves lágrimas de cocodrilo, ¿vale? El dolor de Luis en el Salamé Deluxe de la semana pasada, a mí, sinceramente, me congeló. Él está sufriendo. Una cosa, Antoni, que se nos acaba el tiempo. Queremos que Kiko Hernández haya dicho que tú... Siempre se acaba el tiempo. Siempre. Ya, cuando estamos así en la... Porque estamos a gusto. Kiko Hernández había dicho que tú eras la persona que estaba intentando vender estas fotos, ¿no? No, explícanos, aclara... Nada más lejos de la realidad, evidentemente, Kiko Hernández, por este motivo, que la gente en su casa no se piense que tengo un enemigo que se llama Kiko Hernández y que no les vengo aquí y me dedico a hablarle, a decirle malas palabras. No. Kiko empezó, Kiko, en su programa, bueno, pues una tarde, empezó a decir que yo había sido el responsable de haber pasado grabaciones, de haber filtrado imágenes o vídeos desde la boda de Luis. No. Repito, nada más, lejos de la realidad, evidentemente, me llamó traidor, me llamó topo, y eso no lo puedo permitir, por supuesto. Yo llegué a esta boda, como cualquier persona que va a una boda de unos amigos, te apetece tener un recuerdo, os puedo decir de que de las 120 personas, prácticamente la mitad, o si no la mitad, el 40%, todos. Tenían o una cámara o un móvil. Ya, que no tenía por qué ser. No tiene por qué ser. ¿Qué hice? Era muy claro, grabar un audio de la canción que les dedicó Falete a los novios, preciosa, ole, Falete, eres un crack, de verdad. Rechazó el micrófono, cantó a capela diciendo, hoy va a entrar, y se puso a cantarles una canción de fábula. Otra foto que me hice con Chayo y con Tamara, pero más bien para risas. Para que no vendiste nada. Y esto, o sea, ningún valor, ni muchísimo menos. Muy bien, pues muchas gracias, Anzon. Y ahora vamos a continuar, si os parece bien, con la sección de gastronomía, con un reportaje de estos que se nos pone a todos los dientes largos. ¿No viendo tanta comida? Pues sí, Mónica, porque te tengo que decir que esta semana he estado en dos restaurantes donde como de maravilla, la verdad. Vaya, que bien vives, Victoria. Sí, disfruto un montón, pero la verdad es que los kilitos de más también los voy notando. Muy bien, pues venga, vamos a ver el vídeo de Casa Jacinto. Adelante. Hola, hoy estamos en el restaurante Casa Jacinto, un trocito de Navarra en plena ciudad condal. El restaurante Jacinto es uno de los mejores restaurantes de cocina tradicional de Barcelona. Situado cerca del Camp Nou, es lugar de encuentro de jugadores del Barça, ejecutivos, familias, parejas, etc. En un ambiente rústico, con un troque retro, se puede disfrutar de la mejor cocina tradicional aquí, en el restaurante Casa Jacinto. Ahora quiero que conozcamos un poquito el restaurante por dentro y conozcamos también a su dueña y cocinera, Rosa Mari. Vamos a entrar dentro. Hola, Rosa Mari. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Usted trabaja aquí? ¿Cuánto hace que trabaja usted en este restaurante? Pues estoy desde los 16 añitos. ¿Y qué es? ¿De tradición familiar? Sí, empecé con mis padres y, bueno, continúo igual. La verdad es que continúo con ellos, bueno, ahora con mi madre. O sea, continuamos igual, 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 como hace 40 años. ¿Me puede enseñar un poquito cómo están estando por dentro? ¿Lo vemos? Sí, 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 hacemos un poquito de excursión, ¿eh? Sí, venga. Aquí nuestra especialidad es la de carnes y mariscos y cazuelas del norte, de siempre. Es una tradición y esto no va a cambiar jamás, o sea, no cambia. Bueno, evidentemente, siempre hay algún toque nuevo, evidentemente, por lo que el cliente, pues bueno, te pide un poco una novedad, porque evidentemente, pues vienen cada día, son repetitivos, por las empresas y alrededor. Pero incluso familiar, siempre quieren lo que es tradicional, el buen marisco, evidentemente, y las cazuelas, que es lo típico. Tenemos una ventaja que no pasa de moda, tenemos unas planchas fenomenales, que hace 40 años que están y que son inamovibles, verdaderamente, y de lo difícil la ventaja es hacerlo sencillo. Esto es lo típico nuestro, o sea que así de momento vamos a continuar. A ver, no es que sea reservado, pero sí tiene la mayor bodega que hay ahora en todo lo que es el local. Aquí hay ahora 100% referencias diferentes de bodega, de vinos, pero también hay whisky, hay licores, o sea, es un cobrador que tiene un encanto especial. Rosa, vale, que veo que tienes una medalla gastronómica, un retrato del rey, ¿qué es esto? Bueno, estos son unos pequeños premios que nos concedió Radioturismo, y bien, fue muy divertido, también nos concedieron el busto del rey, por lo cual aquí le tenemos presente en todos lados. Y hay alguna que otra medalla gastronómica, así como el Golden Cook, que se hacía antiguamente en Estados Unidos, y bueno, nos la concedieron, la verdad nos hizo mucha ilusión. Y aquí está, con nosotros. Aquí también estamos con un ciclista importante, aquí hay la embajadora de Sudáfrica en aquel tiempo, también nos hicieron entrega del tenedor de oro en su día, en el 76, así ahí está el tenedor de oro. O sea, alguna cosita, ya ves, aquí como mis padres empezaron, aquí con Dani del Español, o sea, bueno, vamos cambiando los recuerditos y vamos poniendo cosas así, pues porque es un rincón muy acogedor. Claro. La sala de abajo, por ejemplo, que ven 60 personas, ya esta ya es de 40, entonces aquí ya es más privado, la otra es más de paso, esta es más privadita. Me he enterado de que viene gente famosilla, como los jugadores del Barça y tal, ¿qué clientes has tenido así? Viene un poquito de todo. Los jugadores del Barça vienen aquí mucho de todo. Sí, viene alguno que otro, sí, 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 viene, viene, aquí viene de todo. ¿Y qué prefieren cenar aquí arriba, abajo? Depende del momento, esto ya, perdón, esto ya depende, depende de cada uno. Exacto. Pero solo hay una mesa, solo es para... Viene un mínimo, hoy por ejemplo hemos de cambiar para cuatro personas, porque también nos lo han pedido así, en mesa redonda y muy discretos, por la persona que viene hoy, y o sea que en cinco minutos va a volver a cuatro, pero lo máximo es para 14 personas. Y este es por el que todo el mundo, pues evidentemente queda muy acogedor, muy independiente, y además tiene para videoconferencias, o sea, queda... Creo que tiene también recortes de periódicos, que son noticias antiguas que salieron... Sí, exacto, sí, sí, sí. ...sobre el restaurante, todo, como críticas... Sí, exacto, sí, 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 ahí donde pone, ves, donde la pureza se aprecia en el pequeño detalle, y es que es así. Y esto es todo. Prácticamente esta es la sala, ya te digo, más moderna, más acogedora y más solicitada. Este es el sitio, claro, este es tu sitio, donde tú trabajas, donde estás cada día. ¿Cuántas horas te pasas aquí en esta cocina? Depende del día, depende, hay días que muchas horas, hay días que más fuera el público, depende, depende de la cantidad de público que tengamos, pero bueno, bastantes, bastantes. Estas son las planchas que os comento, que son planchas de hierro forjado, que necesitan como a mí una hora, hora y media para calentarse, y que, bueno, una vez está a una temperatura altísima, aquí puedes hacer en, vamos, en minutos lo que quieras, en segundos, mejor dicho. Ya te digo, el día de fútbol, que aquí, pues, cuando acaban ellos, empezamos nosotros. O sea que esto es lo que hay. Bien, pues creo que hemos conocido a fondo el restaurante Jacinto, con la dueña y cocinera, que es Rosa Mari, y bueno, que, pues, muchas gracias y encantada de todos, muchas gracias a vosotros por la visita. Adiós. 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 Adiós, bye, bye. Venga. ¿Has visto, Mónica? Qué buena pinta tenía todo. Ya te digo, que hambre me está entrando ya. Sí, pues este restaurante es el restaurante Casa Jacinto, que se encuentra en la calle Gran Vía Carlos III, número 2931, y de verdad que os lo recomiendo. Además, es un sitio donde siempre hay mucha gente, porque está al lado del Camp Nou, y entonces cuando hay partidos y tal, pues, según la dueña, Rosa Mari nos dice que el campo... Oye, ¿y no habrá también algún futbolista por ahí del Barça? Se lo pregunté y me dijo que sí. Tiene un privado arriba, en el piso de arriba, tiene como una habitación pequeñita. Ellos van aparte, ¿no? Y ahí van los jugadores del Barça. Muy bien, y oye, he visto también que se cocinaba de una manera también peculiar, ¿no? Sí, lo que utilizan son unas planchas de cocina, donde entonces la carne y todo lo que hacen ahí le saca más la grasa, entonces es una comida más limpia y solo cocinan encima de planchas. Pues muy bien. Sí, así que, bueno, que os lo recomiendo. Casa Jacinto, en la calle Gran Vía, Carlos III, y de verdad que hay que ir. Mónica, yo también creo que tú también has hecho algo interesante esta semana. Pues sí, la verdad es que era muy interesante. Era en la feria de Montjuic, y se trata de la primera edición de la Feria Discapacidad y Empleo. Era una feria que era la primera vez que se hace aquí en Barcelona, y es muy interesante porque es una feria dedicada a que la gente con algún tipo de discapacidad, que en muchos casos son los que más dificultades tienen para acceder al empleo, pues tengan esa facilidad de tener todas las empresas allí juntas y poder echar sus currículums y todo, pero bueno. Había mucha gente visitándola. Sí, la verdad es que se sorprendieron los organizadores porque, bueno, como veremos en el vídeo, esperaban menos gente y, bueno, ha sido todo un éxito, la verdad. Si quieres vemos el vídeo ahora en un momentito. Vale, pues vamos a verlo. La ciudad de Barcelona tiene el orgullo de acoger la primera edición de la Feria Discapacidad y Empleo aquí en el recinto ferial de Montjuic. Este evento pretende convertirse en un precedente y abrir una nueva puerta a toda Europa en materia de discapacidad. El objetivo, la inserción laboral de la gente con discapacidad. Nos encontramos con Rosa Cuartero, que es la organizadora de esta feria. Explícanos, Rosa, ¿cómo está yendo la feria? Pues la verdad es que estupendamente bien. Estamos muy contentos. Realmente, bueno, es algo que hacía mucha falta aquí en la ciudad de Barcelona. Realmente, además, estábamos esperando muchísima afluencia. Ha habido prácticamente el doble de afluencia de la que realmente hemos esperado desde un inicio. Todo gracias a los medios de comunicación, por supuesto, asociaciones, mucha difusión. Los chicos, además, están encantados. Ya sabemos de algunas entidades que han hecho contratación. Y, bueno, esperemos que sirva de mucho. Es nuestro pequeño granito de arena y esperamos que se repita cada año. Muchas gracias. En el evento participan diversas e importantes empresas, asociaciones y fundaciones como Repsol, Endesa o la Obra Social de la Caixa, además de centros especiales de empleo como ADECO o Infojobs. Esta feria da la oportunidad a personas con discapacidades a contactar en directo con las empresas y a conocer en primera persona los perfiles que estas entidades están buscando. Gracias a este proyecto tan innovador, muchas personas que de verdad lo necesitan tienen su oportunidad. Pues como has visto, Victoria, se trata de una feria súper innovadora y que además hace una gran labor social. Sí, eso parece. Bueno, vamos a recordar, porque antes, vamos a ir a puricia hace unos minutitos, pero vamos a recordar lo que nos viene en la parte, bueno, en la segunda parte. Vamos a recordarlo. Pues viene el malabarista del circo, también tendremos nuestra sección de cultura, que vendrá Antonio Molina a explicarnos las nuevas, bueno, las novedades en libros y música. Y, bueno, también tenemos la actuación del malabarista, ¿verdad? El malabarista se llama Sergio Pla. Y, bueno, le vamos a hacer una pequeña entrevista para conocerlo y también vamos a ver al final del programa una actuación, porque os lo he dicho, no es un malabarista cualquiera. Nos vemos en unos minutos. Hasta ahora.